¡Ay, mi cabeza! Ahora, porque sinceramente es que es un auténtico hito de la informática que aguantar esta compañía tanto tiempo sin irse a la mierda, es que simplemente increíble, y bueno aquí podéis ver pues la historia que ni me he molestado en leer porque sinceramente tengo un problema con las fuentes raras y la cantidad de texto a leer, o sea si tienes que leer todo eso con esa mierda de fuente en amarillo Anda, iros al cuerno, si alguien quiere leerlo está en su derecho, tiene que ser muy interesante la verdad, y por qué cada vez que salta una escena se oye, horroroso, en fin, vamos a ello Lo primero que te das cuenta es que los gráficos tampoco están tan mal la verdad, hay efectos así como luz en las paredes y cosas por el estilo, no está mal La verdad es que parece que han contratado por primera vez a un equipo artístico semidecente, no a un mono al que le he estado alimentando a base de cacahuetes Bueno, los enemigos se siguen moviendo como gilipollas, pero eso es la marca Capstone, esto ya es irremediable, esta gente no aprende ni a tiros Pero bueno, la verdad es que el control en sí no está mal, quizás es un poco, como podríamos decirlo, aceitoso, lleva un poquito de la impronta a Capstone Pero por lo demás el juego se maneja como cualquier otro juego de Motorola Pulse Hay que decir que este juego comparte el mismo motor gráfico con Duke Nukem 3D, Blood, etc. Ojo, que he alabado los gráficos antes, pero hay algunos detalles que son bastante cutres Además de los enemigos, fijaros los números de los menúes Si os dais cuenta, son los mismos números que ya ha utilizado Witchhaven en su día Con lo cual, pues, hijos, los gráficos los vamos así un poco desarrollando y tal Para de un juego a otro, no estaría de más Los detalles de las sombras en las columnas me gustan, la verdad, todo hay que decirlo Es curioso ver como Capstone ha sido capaz al final definitivamente de crear cosas interesantes bajo build Interesantes que no buenas, porque este juego sinceramente no... Incluso si hubiera estado terminado algo me dice que jamás habría estado a la altura de los grandes Pero bueno, al menos parece que aprendieron algunas cosas antes de irse a la mierda Lástima que llegara tarde y mal Pasajes ocultos... Esto también estaba en Witchhaven, pero parecen bastante hechos a conciencia Es un mapa con detalles y se agradece, oye, todo hay que decirlo Y tiene de hecho algunos detalles curiosos como el hecho de que te permite mover barriles Que no es de momento muy útil, no he visto que sea muy útil en ningún momento del juego Pero, oye, pues está ahí y no está mal Y tiene detalles como que se pueden destruir cuando les disparas Y todo este tipo de cosas, oye, no está mal Oye, y de hecho los gráficos de cuando se rompen y todo esto No son ni la mitad de ortopédicos que en otras entregas de Capstone Si hubieran hecho este tipo de cosas desde un principio Quizás estaríamos hablando de un destino distinto para esta compañía Pero por desgracia ya sabemos que es una de mis compañías fetiches a la hora de hablar de retromierdas Porque creo que de esta compañía creo que debe de ser la mayor cantidad de juegos que he hecho Así de reviews y todo esto Una pena Una pena porque veo que al final le prendieron bastante Pero bueno, oye Me he tirado un rato largo antes de darme cuenta de que la única forma de subir ahí Era corriendo, haciendo un sprint Bueno, tampoco pasa nada Eso también lo he visto en algún otro juego de tipo build No pasa nada Y bueno, pues Oye, la verdad, dicho sea de paso, es que los gráficos tanto de enemigos como de armas Salvo el guardia ese que se mueve como si estuvieras cocido del culo Pues están bastante logrados Y fijaros, eh Porciones de techo que suben y bajan Uh, que doom Y supongo que habrá que pasar lo más rápido posible Y aquí tenemos uno de los problemas clave Este puto... Tricky de los monstruos de las galletas que me tira bolas de fuego Aquí me pulen, pero por la vida rápida En cuestión de... De ataques y demás Pero sobre todo por esa cosa que te lanza bolas de fuego Y ahora... Y es que el problema básico es que para poder abrir estas puertas Otra plataforma justo donde hay una llave Bueno, pues... Estas puertas solo se abren Si pulsas un cierto pulsador que está ahí Pero en cuanto te pones ahí Te ataca sin compasión Esa cosa de la pared Ay... Yo digo... Lo vuelvo a decir otra vez Porque parece... Parece de chiste Pero... Esto es el comienzo de un juego O sea, vosotros habéis visto alguna vez Un nivel tan puto Para un comienzo de juegos En plan... No te vamos a dar ninguna clase de... De descanso Joder, macho Lo gracioso del tema es que Más que matarme cualquier otro... Cualquier otro enemigo Me mata este... Me mata esta mierda De lanza bolas de fuego Bueno... Al menos ya he conseguido entrar Para poco Porque realmente aquí No hay nada Igual quizás en la puerta de... Aquí Vamos a por la llave Venga, ¿quién dijo miedo? Ahora Estoy muerto Otra cosa que me jode del juego este Es que Si te matan Directamente Te echan del juego Es increíble En plan Dan por hecho Que no quieres volver a echar otra partida Ay, Dios mío Capstone 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 Y vuelta a empezar Vale, de acuerdo Que se tenía que pasar por un lateral Fijaros Y este acaba de salir de una porción Mientras yo cogí la llave Y bueno, pues digamos Digamos que el techo ha hecho su trabajo Bueno, ya tengo la llave roja Hombre, no está mal Me hubiera gustado verlo en Super VGA Pero sabéis cuál es el problema Que no acepta un Super VGA Este juego Por la razón que sea No No está implementado O no sé muy bien por qué Pero No funciona Lo he intentado Y Me dice Que si quieres arroz catalina El juego Por lo demás Pues Se ve bien Lo que pasa es que lo he dicho Si tan solo se hubieran molestado En hacer un poquito más Trabajado El La demo Porque parece Echa Parece Corriendo En plan Que hay que terminarla Que hay un plazo de entrega Pues probablemente Habría salido algo muchísimo mejor Creo Pero bueno De todas formas Debo decir Que es el primer juego de Capstone Que no me provoca arcadas Así que digamos Que Es un comienzo Eso sí Puedo ver Que tiene una especie De amor Platónico Con las Porciones de techo Que caen Porque macho Están todo el rato De requerre Poniendo lo mismo Y es un coñazo Porque además No me está matando No me está matando El No me está matando Ningún enemigo Me está matando El techo O Cosas que me tiran fuego Ya sabes Pero bueno Sabéis que os digo Voy a hacer una prueba Para 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 ver Que tal funciona Este juego Teniendo en cuenta Eventualidades Como la posibilidad De quedarte atrapado Dentro de un cilindro Así que Vamos a probar Si nos podemos quedar Atascados Dentro de uno Venga Vamos a ello Nos metemos Ahí Tranquilamente Alá Estoy jodido Ya no hay vuelta atrás Y es el momento Perfecto Para decir Suficiente Por hoy En fin Le habría dado A Fate Una nota De 4 sobre 10 Pero es que Este juego Nunca salió De forma comercial Así que Es ridículo Ponerle una nota Sobre todo Teniendo en cuenta Que no vendieron Este juego A nadie Es Si Me atrevería a decir Que en términos De juegos en 3D Es lo mejor Que ha hecho Capstone Lo cual Por cierto No es muy difícil Pero aún así Tiene fallos Bastante gordos El control Sigue siendo Una mierda La dificultad Parece hecha Para que desesperes Incluso Jugando la demo Es curioso Porque realmente Anima poco A seguir jugándolo Y bueno Pues poco más Hay que decir La demo Está hecha Prisa y corriendo Y tiene montones De problemas De configuración De todo tipo En definitiva Esto ha sido todo Esto es retromierdas Y recordad Cualquier tiempo pasado No siempre fue mejor No siempre fue mejor